Recordarán ustedes que hace unas semanas les contábamos, hablando con Esther González, que el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Vinos de Jumilla hacía pública la convocatoria a la beca que concede dicho órgano para cursar estudios en el Basque Culinary Center de San Sebastián. Bueno, pues ya se ha dado a conocer a la persona que ha conseguido esta beca para estudiar el Máster de Sumillería y Enomarketing. Saludamos a Carolina Martínez Zorigone, que es Secretaria General del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Jumilla. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carolina. Buenas tardes a todos. Esta es la tercera entrega de esta beca que este año ha recolido en un chico en Geray, Navarro Calero, un estudiante de grado superior en viticultura en el Centro Integrado de Formación de Experiencias Agrarias de Jumilla. ¿Cuántos estudiantes se presentaron finalmente al proceso de selección? Bueno, pues tuvimos más de una docena de candidaturas procedentes de los distintos centros de formación de la zona, tanto de la región como de la provincia del Bacete, y algún candidato espontáneo, que también este año hemos aceptado alguna candidatura espontánea, y tras una preselección, tanto de los propios centros formativos como desde aquí, desde el Consejo, al final entrevistamos a cinco personas, a cinco candidatos. ¿Y por qué el comité ha elegido a Geray? Bueno, pues reconozco que la decisión no fue nada fácil, pero no fue nada fácil precisamente por el perfil tan interesante de los candidatos que nos habían llegado al Consejo Regulador. Entonces, bueno, la mesa de selección, digamos, que tuvo un debate agitado, un debate intenso sobre el candidato al final a elegir, porque ya te digo que teníamos unos perfiles muy buenos, algunos más de perfil técnico, otros más un perfil de hostelería, que en cualquier caso, bueno, pues eran todos muy interesantes. Finalmente nos decidimos por Geray, porque, bueno, la conclusión de todos es que finalmente reunía todos los requisitos que estábamos buscando, y nada, estamos muy ilusionados. Es la tercera persona que becamos desde el Consejo Regulador. Las veces anteriores habían sido dos chicas, esta vez es un chico. Tienen perfiles similares, de alguna manera, porque los dos vienen además de... Los tres, precisamente, son procedentes del CIFEA, que es pura casualidad, porque tienen un perfil parecido en cuanto al aspecto técnico de experiencia en el sector, en bodega, en campo, que nos parece muy interesante para poder completar luego con este máster, que está más centrado precisamente en hostelería, en sala, en marketing, y creo que, creemos que puede completar muy bien el perfil de Geray, en este caso. Estamos hablando de esta beca, pero todavía no sabemos en qué consiste tal cual la beca. Bueno, pues esta beca realmente es una... tiene varios puntos. En primer lugar, la matrícula de la beca, o sea, perdón, en el máster en sí mismo. El Basket Culinary Center es una escuela de gastronomía pionera en España en este tipo de grados, y de formación enfocada a la restauración, y bueno, es una institución de altísimo nivel. Y entonces esta beca lo primero que hace es, exacto, becar la matrícula en el máster. En segundo lugar, el Consejo Regulador apoya al estudiante con una bolsa de viaje para ayudar al estudiante en su alojamiento y manutención durante los seis meses que dura el máster, en San Sebastián, ahí en Donosti, que sabemos que, por otro lado, además, no es una de las ciudades más baratas para vivir en España. Y, en tercer lugar, este convenio, esta beca, también lo que lleva aparejada es la realización de las prácticas curriculares en el Consejo Regulador. El máster se compone de dos partes. Una parte de formación teórica, perdón, allí en San Sebastián, y una segunda parte, que son esas prácticas en empresa de tres meses, que, en este caso, la persona becada por el Consejo las realizaría en el propio Consejo Regulador. Sin duda alguna, esta beca nació por la apuesta firme del Consejo por la formación y lo que hace es abrir una amplia ventana, una gran ventana de posibilidades a los estudiantes. Esa es la apuesta, ese es el objetivo. Es doble objetivo. Es, por supuesto, formación, formación de las nuevas generaciones y, además, formación en una parte, digamos, del sector que creemos desde el Consejo Regulador, que es fundamental, que es el canal Horeca. No solo el restaurante, también tiendas, también lugares de encuentros de vinos, digamos, lo que está más cerca del consumidor final, ¿no?, de la persona que al final compra la botella de vino. Es una apuesta decidida, en ese sentido, para fomentar la formación de las nuevas generaciones y crear nuevos embajadores de la marca Jumilla en España, en la región y en el mundo, ¿no? Y también es promoción, por supuesto, son las dos patas, promoción de nuestra marca, de nuestros vinos, que suene también allí en el norte de España, ¿no?, donde también creemos que es muy importante hacer ruido y, bueno, y que prueben nuestros vinos, que suene nuestra marca, porque es una zona de España en la que, bueno, los vinos de Jumilla no tienen tanta presencia como pueden tener otras regiones, ¿no?, tradicionales de allí del norte, pero que estamos seguros que, vamos, la gente en San Sebastián tiene que probar nuestros vinos, tiene que catarlos y maridarlos con su excelente gastronomía. Y una curiosidad, ¿qué os ha dicho Antonia y María Quílez, las dos anteriores becadas, que se traen en la maleta? Bueno, si fueran por ellas, las volvíamos a mandar a San Sebastián, o sea, literal, a ellas no les importaría hacer el máster dos, tres, cuatro veces las que hiciera falta, porque su conclusión es que es una oportunidad única, maravillosa, estarán eternamente agradecidas a la denominación de Origen Jumilla por haberlas ayudado y promocionado en esta formación. Y, nada, todas sus… Desde luego que ya las hemos puesto en contacto con Geray, bueno, ellas fueron parte también de la mesa de selección, porque, claro, todos sus comentarios eran muy interesantes, ¿no?, muy prácticos, muy reales. Y, entonces, bueno, ya están en contacto los tres, ya se han pasado teléfonos, direcciones de búsqueda de pisos, y, bueno, tenemos dos exbecarias en ese sentido maravillosas, que igual que hizo Antonia con María, ahora ellas dos con Geray, estoy segura que le van a ayudar un montón a instalarse allí. Pues, Carolina Martínez Zorigoni, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de la cadena SER, y enhorabuena, transmítela al presidente del consejo y a toda la gente que trabaja muy duro por la apuesta firme por la formación y la educación, y que, sin duda alguna, va a reportar muchísimos beneficios, tanto para ellos como para el propio consejo. Gracias. Muchísimas gracias. Estamos convencidos de que va a poder ser así, y por eso estamos inmersos en este tipo de acciones, y más que haremos. Vamos a quedarnos ahora con Geray, vamos a preguntarle a él en primera persona. ¡Un saludo! Venga, un saludo a todos. Gracias. Adiós. Pues Geray se encuentra trabajando ahora mismo en el sector, precisamente. ¿A qué te dedicas, Geray? Pues ahora mismo estoy trabajando en una cooperativa de vinos, un poco haciendo de todo, y, pues, aparte, pues, sigo estudiando un poco, por mi cuenta, pues, tema de la industria de la analogía, del vino. Oye, pues, enhorabuena a lo primero. ¿Eres consciente de lo que supone en tu formación esta beca? La verdad es que me estoy haciendo un poco a la idea. Cuesta creer, solo que me la hayan confedido a mí, y la verdad es que es una oportunidad muy, muy grande. ¿Qué te han comentado ya tus antecesoras? Pues dicen que para ellas ha sido la mejor experiencia de su vida, que lo han pasado muy bien, que han aprendido muchísimo, de la mano de los mejores enólogos y de la industria del sector, y que están súper contentas y que ha sido muy especial para ellas la experiencia. ¿Has decidido encaminar tu vida profesional por estos derroteros de la viticultura? ¿Consideras que el sector tiene un gran potencial? Lo tiene, yo creo que lo tiene, cada vez más, conforme pasa el tiempo, España y la denominación de origen de España, y sobre todo la de Jumilla en este caso, pues creo que van a pasos agigantados y comiéndose a otros países y a otras industrias. Pues sin duda alguna una gran oportunidad que se te abre, una gran ventana que esperamos aproveches al máximo, ¿no? Porque las prácticas se hacen en el Consejo Regulador, las prácticas finales, una oportunidad inigualable. Pues sí, la oportunidad de conocer qué se hace exactamente, que la verdad es que no controlo mucho de ese tema, y pues lo que sea aprender y mejorar, por supuesto que es una oportunidad que no puedo dejar pasar. Yeray, en el CIFEA, ¿qué te han comentado tus profesores? Bueno, pues están encantadísimos conmigo, la verdad es que apostaron desde el principio por mí, y es de agradecer que, bueno, hace ya mucho tiempo que, bueno, unos cuatro o cinco años que salí de allí, y cuando se enteraron de que me presentaban, bueno, fue una alegría para ellos, y que les tengo que dar muchísimas gracias por la oportunidad que me han dado. Pues enhorabuena y muchísimas gracias por habernos contado aquí en la cadena SER. ¿Cómo te sientes ante esta oportunidad, esta beca? Gracias de verdad, Yeray Navarro Calero. Muchas gracias. Un saludo. Gracias a vosotros. Un saludo. A vosotros. Un saludo.